bueno la 13 calle por momentos se pone asfixiada por los autos y por momentitos amigos respira hoy es que día es hoy amigos fin de semana el viernes casi se me olvida pasamos un poquito aquí por la 13 calle bueno la verdad es que el sol ya ya está más suavecito ya y abajo no está quemando tanto pero también está el clima está ayudando amigos el aire está sabroso bienvenidos a caminar la 13 calle bueno no va a ser la 13 en su totalidad porque vamos a agarrar aquí por la 12 avenida y aquí en la esquina vamos a doblar amigos miren 12 avenida zona 11 ya que andamos caminando por acá vamos a poner atención que está esta avenida siempre está bien concurrida amigos bueno vamos a vamos a aprovechar que andamos por acá así vamos a explorar vamos a explorar el mercado todo lo que hay acá es que yo sé que muchos de ustedes especialmente los de la colonia ruswell la carabanchel ah bueno y un saludo para juanito y lucy y todos los de acá bueno que está súper alegre el mercado que rico huele en las verduras bueno miren cómo está alegre jengibre dicen que el jengibre es bueno para yo creo que el jengibre es bueno contra el cobit la sábila también lo mantiene uno joven dice dicen que es muy buena la sábila amigos ayuda a la elasticidad de la piel rosa de jamaica la verdad es que cada vez que veo verduras me dan ganas de volverme vegetariano bueno todos los de la 12 avenida pues no tienen que caminar mucho aquí está el mercado con todo amigos papayas piñas se siente lo dulce de las piñas amigos aunque ahora en este momento creo que creo que no hay mucha piña hawaiana solo hay de la piña nacional la hawaiana es la más rica bueno ya ven por qué la 12 avenida es la la más comercial amigos ahora yo creo que esta tiene bueno esta parte de acá es bien comercial por el mercado también verdad bueno amigos fuimos allá a ver la esquina de la 13 pero el mercado se encuentra en la 12 12 12 avenida y 12 calle bueno así es que un saludote si este es tu barrio si si creciste acá en la 12 aquí por la ruzbe la caravanchel mira flores si venías al mercado y pues así está la 12 avenida 12 calle amigos vamos a caminar hasta acá afuera para que vean cómo está bueno la verdad que se ve súper alegre por acá amigos bueno vean que mucha gente ni siquiera va al centro de la ciudad bueno eso también se debe a que pues todas las colonias amigos tienen ya su su mercado por así decirlo o sus lugares comerciales entonces eso está muy bien porque a veces se es bastante cansado ir al centro y la verdad es que no todo el mundo tiene que ir al centro de la ciudad yo por ejemplo bueno voy porque si me gusta compartirles a ustedes cómo está la actividad por allá por el centro y como yo sé que también quieren ver qué está pasando especialmente esta con la cuaresma por eso es que me voy para para los lugares donde hay actividad amigos pero también me gusta ir a muchos lugares en otras partes de la ciudad porque pues prácticamente ciudad guatemala es tan grande que hay actividad comercial amigos y hay vida en el barrio en la colonia en la zona por todos lados o sea no hay necesidad de amontonarse en la zona 1 ven que conveniente todo esto 12 avenida amigos aquí vamos por las 12 avenida 11 calle aquí está pero súper alegre amigos 3 Más aquí al menos cada vez que paso por acá también me gusta bastante a mí sí me gustaría vivir aquí en esta avenida porque súper conveniente todo amigos hay de todo por acá ya más recursos que Miraflores y Tical Futura Y todos los centros comerciales Están aquí a 4 o 5 cuadras Así es que este lugar es Increíblemente Accesible a todo Bueno si Y en las noches cuando uno camina O uno pasa Ahí por la Roosevelt Esta la 12 Siempre se ve que está alegre Muy activa Mucha actividad Por lo mismo que hay mucho negocio A que rico huele por acá Me gusta el olor a pan Ya me llegó pero no me voy a quedar por el pan Vean como están de bonita las banquetas La acera Vean todo eso Muy bonito Yo pienso que eventualmente las van a arreglar Todas así como se ve esta Muy bonito Del otro lado hay árboles también Bueno hoy le toca a la 12 avenida Así es que estamos caminando La 12 Pero eventualmente vamos a caminar las otras avenidas Así es que ustedes los de acá de la De la colonia no se preocupen Eventualmente vamos a pasar por su avenida Bueno digo vamos a pasar porque vamos a caminar todos Hola hola Bueno o sea el video es para vos donde quiera que estés Contame que te parece por acá la experiencia de revivir Hay que cuidarte tú Cuidando a él O a ella Revivir el barrio amigos No pero está súper súper bellísima esta Esta avenida amigos Bueno así son los vecindarios de la zona 11 Bueno comenzamos la caminata en la 13 calle amigos Vamos a llegar hasta la Roosevelt que todavía nos falta Bueno lo bonito es que también de este lado hay Hay arbolitos amigos Aunque el sol ya bajó Así es que no está tan pesado el sol Están arreglando la calle Hola Bueno ya vamos a la mitad amigos Ya vamos a la mitad Yo pensé que esto era para venta de chicharrones Ya dije compro chicharrones ahorita Hola Bueno si compro chicharrones Simplemente voy a tener que hacer más ejercicio No pero la verdad es que no Chicharrones con tanto calor amigos Yo creo que no Bueno pero igual los puedo guardar Me los como al rato Ustedes van a decir Ahora ya sé por qué este no baja de peso Ah la vida es No pero es de vez en cuando De vez en cuando No voy a pensar así que Que me entra la locura de todos los días No 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 Recuerden que todo amigos con bebida Que impresionante la vista de la colonia Mira flores desde acá Bueno así es que un saludote a todos los de la Roosevelt Pues vean como está hermoso Esta 12 avenida amigos Tiene vida de día de noche Que hay de todo Tiene una vocación comercial amigos Muy bonito verdad Ahora recuerdo que Pero ya no me recuerdo donde Hace como unos Hace como unos 8 años Me acuerdo que alguien me dijo Acompáñame vamos a ir a comprar tamales Era por acá amigos Estaban bien buenos los tamales Bueno estoy seguro que mucha gente aquí hace tamales muy ricos Bueno para los que Probablemente les cueste un poquito Ubicarse La 12 Da a la Roosevelt Por el lado de la zona Zona 7 Y por la parte de aquí atrás Que todavía es zona 11 A la 13 calle Hay un montón de De palomitas aquí Ah está lleno de palomitas Seguramente alguien les da de comer Bueno entonces aquí miren ya llegamos a la Roosevelt Y pues ahí enfrente a la Roosevelt Lo que hay Como una media cuadra Es el McDonald's McDonald's de la 12 Que le dicen Así le dice La gente cuando Cuando venían en el autobús Pues usualmente decían Me dejan en la 12 Del otro lado Pues donde está el McDonald's Amigos espero que les haya gustado La caminata Por acá Por esta increíble Colonia Vean así está Bueno está bellísimo A la tarde El lugar también está bellísimo Así es que Igual he estado caminando Ya por Más o menos Unas 6 horas Pero la verdad es que Como he andado caminando En un montón de Vecindarios Increíbles Aquí en la zona 11 Amigos Ni siquiera he sentido Las 5 horas De caminata Porque saben Porque saben que Es como que yo ando Redescubriendo la ciudad Así es que yo sé Que para vos Que estás lejos También te va a resultar Muy bonito Y déjame en un comentario Ahí Decime Mira Si me gustó el video Está chulo Por ahí La verdad es que sí Amigos Vean esto Bueno yo venía Haciendo cuentas De que Ya en dos cuadras Llego a la Roosevelt No todavía veo Que todavía me falta Me faltan varias cuadras O sea que La 12 Esta 12 avenida Así que está larga Pero ya llegamos Amigos Ya llegamos Vean como está De bonito Por acá Y todo está lleno De árboles Miren Por eso les digo Que vamos a caminar Todas las avenidas Bueno con tanta caminata Ya me dieron ganas De un licuado De fruta Así Papaya Piña Banano Que más le ponemos Amigos Melón Bastante hielo Algo así Tipo smoothie Para que me congele El cerebro Y me devuelva La energía Hola Bueno y aquí Aquí hay comida Amigos Hay comida Saben que Lo que me pregunto Es que tan tarde Se quede la venta De comida Por acá A mi se me hace Que voy a tener Que pasar uno Estos días En la noche Así les muestro Amigos Pero por ejemplo Cuando uno pasa Ahí por la Roosevelt Si se ve Que hay Venta de comida De noche Bueno Vamos a ver Ya estamos Pues ahorita Pues ahorita Estamos bien Cerquita De llegar A la Roosevelt Así es que Felicidades Ustedes son Super atletas Amigos Se han echado Una gran Caminadota Conmigo Que no tienen Idea Bueno También Hice otro video Que probablemente No se Si vean Este primero O el otro Pero Les ando Averiguando De apartamentos Para los que estén Interesados Así les doy Precios Y pues ya Ustedes ven Si les conviene O no les conviene Amigos Y bueno Entonces ahí Me Me dejan Saber En el Comentario Vean El tamaño Amigo De estas Calles Ahí Hasta la Colonia Miraflores Al fondo Vean Como se Ve Grande Enormes Estas Calles Bueno Entonces ahí Me dejan Saber En los Comentarios Les voy a Tratar De Averiguar Bienes Raíces A Real Estate En varias Partes De la Ciudad Así les Comento Cuanto Cuesta Y pues ya Ustedes Ven Los precios Si se Les Gusta Los Precios Me Lo Me Lo Dejan Y si Yo Les Puedo Averiguar Pues Con Mucho Gusto Les Voy Averiguar De Proyectos Voy A Tratar De Averiguar Todo Tipo De Proyectos Porque Hay Proyectos Hay Proyectos Que Se Les Llaman Proyectos Premium Y Otros Que Son Pues Tienen Otro Nombre Amigos Ya Se Me Olvidó Pero El Premium Es El Más Caro Para El Que Tenga Bijuyuyo Y Hay Otros Que Tienen Otro Nombre Como Que Dice Clase Media Clase Trabajadora Hay De Todo Tipo De Proyectos Así Que Espero Que Les Ha Gustado El Video Y Suscribanse Compartan Guatemala So Thank you guys For Coming And Walking Guatemala That Was 12th Avenue Here In Zone 11 Quite A Walk Right We Went To The Market And Actually We Began On 13th Street And We Just Made It All The Way Here To Roosevelt But We Finished So Drop A Comment Share Guatemala And Let Let Know If You Like The Video And If You Ever Been To This Place I Hope It Brings You Back Memories And Here We Are La Roosevelt Let Amigos Merci For To Be Don't Don't Share Comment To C. Luis To Guatemala We Just We The 12th Avenue Here It's 11th 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 Ended We Here Roosevelt Esa es la avenida. Si el video te gusta, no olvides de compartir los comentarios. Nos vemos en la próxima. Bueno amigos, suscríbanse y compartan Guatemala. Que estén bien. Un abrazo. Gracias por ver el video.